Hola damas y caballeros, hola damas y caballeros, este es un video hecho por mi gato, soy Valentina Esto se llama el gato golpeador, que se llama Tom Comienza ahora ¿Te gusta como me golpeo? ¿Les gusta como me golpeo? En Youtube, me gusta Esto es de Santiago de León y... Y Marte Saba Toris, Marte